Así que, pues, se puede decir que es una combinación de los anteriores y que tiene como un balance cuando la figura o la parte visual o la parte textual no representa por sí sola la marca, o no puede representar por sí sola la empresa o demás. Otro visual logo, pues, es mi logo. En este caso, pues, Dr. Citricolino, que es mi nombre, y la molécula de acá es la molécula Citricolino invertida. Así que, simplemente, pues, es la combinación tanto de mi nombre como de un símbolo. Igualmente, en mi caso, yo uso mi logo y también uso independientemente mi símbolo de forma autótona. O sea, simplemente borrando Dr. Citricolino, mi símbolo de ACH, también representa mi marca. ¿Qué características debe tener un logo? Bueno, antes de pasar, chicos, ¿algún ejemplo de un isotipo? Me gustaría escucharlos. ¿Algún ejemplo de un isotipo para haberse quedado todo claro? Recuerden que un isotipo es como que la imagen visual, no necesita texto. ¿Algún ejemplo que tengan, chicos? McDonald's, muy bien. Es la M que tiene de McDonald's, también es un isotipo. Otro ejemplo de isotipo es la Marcadidas, con su triangulito de tres líneas. Es también un símbolo Nike, también, dependiendo de cuando considera Nike usar el nombre también, o simplemente el check o la palomita, como se dice, creo, ya mente. Ejemplo de logotipo son algunas empresas que usan su nombre, su texto. Instagram. Instagram es un muy buen ejemplo de isotipo. O sea, Instagram, básicamente, es un isotipo porque, o sea, viendo el logo de Instagram, sabe qué hace, qué te ofrece, qué puedes hacer en Instagram, qué actividades puedes realizar dentro de Instagram, qué te puede limitar y demás cosas. Luego de esto del ámbito de los logos, pues, hay que diferenciar que una marca no es un logo. El logo es parte de la marca de una empresa, pero no es lo mismo. El logo por sí solo no representa marca. Una marca va más allá de un logo, va a representar tanto la imagen visual, los elementos, la tipografía, los colores y demás. No obstante, pues, un logotipo es una parte fundamental de la identidad visual de una marca, aunque esa no es principalmente aplicada de forma general. No existen como reglas establecidas para crear un logo, pero sí existen algunas características que podríamos considerar para crear nuestro logo. O si en este caso tienen la idea de crear un logo o la intención de crear una empresa o algo, pues, hay que tener en cuenta esos puntos. En este caso, pues, consideramos que la primera característica de tener un logo son la simplicidad. Es decir, que a veces lo más simple es lo más adecuado. A veces buscamos poner quizás más detalles, poner, supongamos que tenemos un logo de medicina. O sea, poner un esteto, un tensiómetro, un EKG, algo más, un nombre, y abruman mucho el logo que al final no se ve tan visual, no tan llamativo. La simplicidad hace que eso, que a veces colocar menos es hacer más. Y que también, pues, que simplemente moviendo algunos elementos, haciendo unos juegos, podemos llegar a un logo muy simplificado que representa más que poner ejemplos. Otra consideración que hay que tener en cuenta de la simplicidad es que también, si colocamos varios elementos, un logo tiene la característica de escabilidad. Es decir, que debemos aumentar el tamaño y disminuirlo. Y si ponemos varios elementos, cuando disminuimos el tamaño, pues, estos se van a perder. Así que consideren que a veces lo más simple es lo que mejor queda. La representatividad es un ejemplo claro. En este caso, es el logo de Starbuck. Que simplemente no tiene relación con el café a simple vista. Es una sirena que no tiene relación con el café. O sea, piensan una sirena que no tiene relación con el café. Pero para el dueño de Starbuck, representa algo. Si es que han podido leer... Si han podido leer un poco de las historias de Starbuck, pues, se dice que la sirena representa el transporte de café de las zonas cafeteras hacia la parte del mundo vía marítima. Y, pues, por eso representa la sirena. Hay otras, pues, representa otros símbolos y demás. Pero esa representatividad de que quizás para ti representa algo, que para ti identifica algo, es también es... Hace tu logo único y, pues, tiene un sentido. Muchas veces, cuando veía mi logo, no sabían qué significaban los círculos, las líneas, o mi propio nombre. Mi propio nombre significa... O, bueno, mi alias, que es otra círculo línea, significa algo en mi vida. Significa algo, significa algo para mí. Tiene una representatividad para mí. Y es lo que también buscan en esos logos, que represente algo. Luego tenemos la escabilidad. La escabilidad hace hincapié, básicamente, a que, por ejemplo, un logo debe tener la capacidad de tornarse tan pequeñito y que sea entendible y que se pueda leer, que se pueda comprender y que se vuelva tan grande y no se distorsione. Es decir, que un logo, pues, tenga la capacidad de que se vea bien en escala pequeña como en escala grande y que también tu logo, pues, se pueda transportar a varios elementos gráficos. También hace referencia a que si tenemos un fondo blanco, tu logo se va a ver negro. Si tienes un fondo oscuro, tu logo se va a ver claro. Si tienes un fondo amarillo, quizás combina con rojo. Si tienes un fondo fucsia, tu logo se puede poner un poco de toneladas pasteles, guindas, fucsia y demás. Y es la explicabilidad, que tu logo tenga la capacidad de adaptarse. Cuando yo les recomiendo, cuando muchas veces me han pedido ayuda para hacer un logo, o bueno, yo trabajo también independientemente con mi página, creando algunas formas creativas, logos, diseños, plantillas y demás. Pues, de esa forma, creo de alguna manera el contenido. Pues, esa estabilidad, pues, siempre modificar, siempre considerar que un logo tiene la capacidad de adaptarse a cualquier diseño, a cualquier elemento, en cualquier base. No simplemente tener consideraciones como que a veces, quien pone su foto como un logo. Y es un poco tedioso trabajar con fotos porque ya la foto no la puedes poner blanca completa, o no la puedes cambiar negra completa, o no la puedes cambiar rosada completa. Ya está con un tono, ya viene con un tono estolicido y no se puede rotar. En este caso, pues, la mayoría de los logos que se encuentran, o sea, se ven en pantalla, son vectores. Es decir, que yo puedo cambiar el color. Yo le puedo cambiar el color a la manzanita, en convertirla en negra, en ploma, en rosada, en dorada. Igualmente el FedEx, igualmente el logo de Star Wars y demás. Con respecto a la pregnancia, la pregnancia hace referencia a que un logo que no necesariamente tenga esa asociación, pero que se puede tener asociado a algo. O sea, que tú veas un logo y que te identifique rápidamente con la marca y sepas qué hace, qué no hace, qué te oferta o qué está relacionado a esa marca. En este caso, un ejemplo es Burger King. Si usted ve en el logo de Burger King sin saber qué es la empresa, pues, automáticamente se ven a la memoria que hace hamburguesas, se dedica quizás a la industria alimentaria, a psicomía rápida y demás. Es lo que hace la pregnancia. De que busque un simbolismo en tu mente que represente tu logo. Luego, la originalidad, pues, también es parte clave en la creación de logos. Una originalidad, pues, hace que te diferencie del resto. ¿Cómo hacer una originalidad? Pues, buscar lo que te represente, lo simple, buscar elementos claves para ti que te lleguen a la atención. Y además, pues, que también tu logo sea original. En este caso, el logo de Sprite es original porque, pues, es una gaseosa a base de limón. Y, pues, usa el limón como punto de la I. Y todo ese splash, como si fuese sticker, pues, representa un poco más la empresa. Y también hay logos muy interesantes en ya sea cuentas médicas o las sociedades. No sé si se han visto algunos logos que se llaman mucho la atención. La durabilidad, hacer referencia a que tu logo, obviamente, cuando iniciamos un proyecto, una sociedad, una página, tenemos, desconocemos muchas cosas. Desconocemos muchos, muchos ámbitos, muchos, muchos rubros, muchas cosas. Pero conforme vamos creciendo, pues, esa durabilidad de tu logo, desde que el inicio, desde que inicias, debe mantenerse. Es como las empresas grandes, como Toyota, Audi, Nike, Adidas y demás. El logo se mantiene, pero simplemente cambia ciertos puntos o ciertos contenidos que lo hacen diferente al antiguo. Muchas veces simplemente cambia la tipografía, cambia la forma de las imágenes y demás. Es lo que me pasó a mí. Yo creí mi logo sin ser creativo certificado de Canvas, sin conocer tanto la plataforma, básicamente teniendo algunas consideraciones, docenas básicas. Y pues conforme ya actualmente he hecho un cambio de logo, que quizás no se nota mucho, pero son toques leves que para mí mantengo mi esencia, pero se reñeva la imagen. Ejemplo, mi logo antiguo era un poco más recto, la parte de las líneas de acitricolina. Ahora lo he puesto un poco más juvenil, por decirlo así, y un poco más tonado. Luego, la relevancia. Tu logo debe tener la relevancia esencial, debe representar algo, debe darle cómo está tú a tu sociedad. Ejemplo, que las personas quieran usarlo, que las personas se sientan identificados con él, que, ejemplo, supongamos, si se hace un pequeño emprendimiento, supongamos, poleras médicas, que las personas quieran poner su polera y que muestren tu logo, que no se sientan un poco intimidados por lo que quizás a algunos no les gusta poner sus logos en algunas cosas, pero debes representarte a ti mismo, debes ser atractivo con tu logo, para que las personas tengan esa relevancia de usar tu logo y demás. ¿Alguna duda, pregunta, chicos, con respecto a las características? ¿Todo claro? 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 Chicos, ¿Alguna duda, pregunta, pueden, sí, ¿Todo bien? ¿Todo claro? Igual pueden conversar conmigo, tienen la libre verdad, somos pocos, así que, se puede hacer un conversatorio interesante. Genial. Entonces, ¿Qué formato, chicos, usarían para un logo? Ahí hablábamos la vez pasada sobre la parte de, de infografías, que hay un formato específico, pero ¿qué formato usarían ustedes para un logo? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Cuando crean un logo en la plataforma que ustedes quieran, Photoshop, Illustrator, Canva, ¿qué logo lo deberían exportar? Jennifer nos dice PNG, ¿Alguien más opina lo diferente de Jennifer? O todos van con PNG, PNG, Helen, Sergio, PNG. Obviamente, el formato adepo es PNG, que quizás, algo que se me pasó, lo que se pasa es que el PNG, aparte de que soporta buena calidad, buena entidad, te permite tener fondos o logos o imágenes sin fondo, que es algo esencial en los logos. Obviamente, cuando hacemos un logo, mayormente el fondo se le quita, porque es como el vector, como estos fondos que están viendo a cabo, estos íconos, o esos logos, pues, pueden cambiar el color y demás, y deben notarse el fondo. Entonces, PNG tiene esa opción. Un JPG no tiene esa opción, no tiene la opción de soportar imágenes sin fondo, te disminuye la calidad, te disminuye los píxeles y demás. Y un GIF, pues, un GIF no es un elemento esencial para crear un logo. ¿Por qué no es un GIF? Porque tiene un movimiento. Y supongamos, tienes un emprendimiento, tu símbolo es un GIF, no sé, de un gatito que sale ahí, que doble la oveja. ¿Cómo ese símbolo lo plasmarías tú? Quizás sea una tarjetita de agradecimiento. La tarjetita, al menos que le pongas esa capacidad, que a veces, no tienes a veces, esa regla que cuando en cierta dirección cambia de movimiento, pues, al menos que usas esa tecnología, por ejemplo, así, pues, no se va a notar el movimiento, vas a perder esa capacidad de tu logo. Además, obviamente, que pierde calidad y demás. Aquí les tengo algunos ejemplos de unos logos. ¿Qué les llama la atención de los logos? Yo cuando creo un logo, tengo una característica principal. Tengo como que, algo que los marca, algo como 100p con 150. ¿Qué les llama la atención de los logos, chicos? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les gusta saber sobre tus logos y demás? En Jennifer nos dice los colores. Obviamente, los colores se van a tener esencial. Como hablamos, pues, que los colores, va a depender de qué, en qué fondo usas tu logo. si tienes un fondo blanco, obviamente, tu logo va a tornarse negro. Si tienes un fondo blanco, tu logo se va a tornarse negro. O quizás tienes unos colores específicos para una parte de colores, o tienes unos colores de marca, pues, tu logo va a usar esos colores de marca. ¿Qué más les llama la atención a parte de los colores? Otra característica que siempre pongo, no son puro texto. Muy bien. Ajá. Aquí viene el logo interesante. de ella. Igualmente, como pasa con mi logo, cuando quito, yo quito una parte, pues, hace parte de eso. O sea, yo quito mi doctora César Colina y me quedo con el símbolo de la CH. Esta me representa, me representa. Helen nos dice, el elemento y el vector es algo esencial. O sea, al crear un elemento y un vector donde ustedes pueden modificar cada elemento, donde pueden modificar cada elemento, cada nombre, cada cambiar de color, todo, pues, hace más fácil el elemento, más fácil de trabajar. Si ustedes ponen una foto de ustedes, pues, se dificulta cambiar un tono o la transportación de una imagen a otra. No sé si se da cuenta. O si tenemos colores, o si tenemos un logo fijo, que bien, que supongamos, si es un logo fijo que tiene colores rojo, amarillo y negro. Y estoy haciendo un post, cualquiera, de color rosado. ¿Cómo se veía mi logo ahí? Se veía muy, muy intenso. O sea, los colores no se veían bien con mi logo. Al menos que yo haga contraste con mi coleta de colores. Y demás, pues, se podría jugar. Pero mayormente se recomienda que un logo tenga la capacidad de adaptarse al diseño. No que tu diseño se adapte al logo, sino que el logo tenga la capacidad de adaptarse al diseño. Jennifer tiene una pregunta, chica. Puedes prenderte un micrófono o dejármela. Jennifer nos pregunta, dice, yo he visto muchos que crean su logo y combinan sus nombres y ponen algún personaje, en este caso, ¿cuál sería lo adecuado? El personaje te refiere a esos emoji o esos de Instagram y esos de Vemoji, que se llama la plataforma. ¿Eso te refiere a Jennifer? Sí, ponen imágenes, genial. En este caso, pues, la consideración que tener en cuenta lo adecuado es, pues, al final con Rigo, no hay una regla básica para que el logo depende básicamente de ti. En este caso, supongamos, miren, el ejemplo de MD Pikachu Study, pues, le gusta el Pikachu. ¿Sabe Dios por qué razón le gusta el Pikachu? Obviamente es chévere el programa, pero ella usó un Pikachu. En este caso, pues, se optó por usar un vector, como hablaba hace rato también Helen, pues, el usar un vector para una figura te da un simbolismo más. La diferencia, o el gusto, va a depender de ti, básicamente. Ejemplo, doctora Dendrita usa un cerebro con sus lentes que son clásicos de ella, que los representan a ella porque usa ese tipo de lentes y esas cosas. Ejemplo, de Premet Shop, ella usa una figura que ya es un gusto de ella que básicamente es elegido, pero, pues, la razón es con su nombre y obviamente la figura no se puede cambiar de color, al menos que tú tengas que traigo sobre esto lo diseñado de cero, que sí se puede hacer, pero en este caso, pues, es una figura estable, por decirlo así. La elección de que poner una figura, un animalito o algo, depende de ti. Si te gusta, quizás no pongas el animal principal, pues sí puedes poner algunos elementos, si te gusta un gatito, puedes poner las orejas, los gatos, o las patitas, o esas huellitas, los gatos. Si te gusta otro animal, puedes poner un símbolo, un elemento que representa. No, básicamente vas a poner todo el elemento esencial, pero sí puedes poner quizás algo que represente. Al final, como le digo, la representabilidad es algo que te identifica a ti. Quizás para una persona no va a entender qué significan esas orejitas o eso, pero conforme vas pasando puedes explicar tu logo. Mi logo significa esto y estas cosas. Igual como lo hice yo cuando creé mi logo, desconocí mi logo qué significa y pues conforme la fui creciendo en la página, pues le expliqué qué significa cada cosa en mi logo. ¿Todo claro, Jennifer? ¿O quedó algo en el aire? Chicos, ¿Alguien otra pregunta? Una pregunta con respecto a los logos. ¿Cómo ven? Pues los logos sacan cada uno de una esencia propia, tiene una distribución propia, tiene una tipografía propia, tiene un elemento propio, ejemplo. En este caso de medicina, un clip lo que hace pues la intención de la página fue que la información presenta un clip a un tag sobre el celular, a un TikTok o a un clip, que es la acción que se llama en la computadora o en el celular. Y pues su símbolo fue algo simple, fue poner medicina, hacer encajar el cuadro y poner un clip, que es lo que hace referencia a eso. Si se dan cuenta, todos los elementos o todos los logos que yo creo, al menos, tienen figuras básicas. Si se dan cuenta, Pre-Med Shop tiene un círculo, todo el elemento gira en forma circular. Si se dan a Recordies, es una forma más rectangular. Si te llevan también a Noticias Médicas, si se dan cuenta, todo de forma rectangular. Igualmente, medicina de una interna rectangular. En Med Pikachu Study, también forma más cuadrada. En medicina un clip, forma rectangular. Y doctora Indita, de forma cuadrada. ¿Qué figura básica pueden usar para crear un logo? Yo recomiendo dos esenciales, al menos tres, que pueden ser triángulos, cuadrados, círculos y rectángulos. Los rectángulos hay que tener en cuenta que la figura no sea tan larga o el logo no sea tan largo, porque si hacemos un logo largo, cuando lo reducimos, al ser largo, se va a reducir un poco más y se da la escalabilidad un poco más pequeña y no se lo haga distinguir. Así que, esa conciencia son chicos en cuenta. La importancia del logo. Los logos son importantes porque te ayudan a aumentar el conocimiento de una marca en diversas maneras. Primero, llama la atención de un público. Se ponía en el ejemplo de la pastelería que tiene un logo profesional, que tiene un poco más detallado, pues ese público se ve más atractivo por ese trabajo, porque considera que esa empresa también ver que en su marca tiene un poco de trabajo, pone empeño en quedar bien, que sea atractiva y eso pues llama la atención mucho. Igual pasa con las sociedades científicas, con las páginas. No es lo mismo revisar una página que no tiene ningún logo, que simplemente es una figura baja de internet. Hay que tener una página quizás un poco más trabajada en tener un logo simbólico o algo. Obviamente al inicio es complicado porque el conocimiento pues no llega de golpe a menos que tengamos una educación previa o por decirlo así. Pero pues podemos iniciar con algo que simbolice, algo que sea propio de nosotros. Luego tenemos que causar la primera impresión de impacto. Usted sabe un logo que es llamar la atención. Básicamente pues que se hace un poco más atractivo, que es un formato profesional, que es expert en su campo, que llama la atención, que te hace un poco más dar cuenta que el trabajo es profesional para él. Te distingue la competencia pues en las páginas médicas y si hay varias páginas médicas y son boom ahora y pues que existen miles de páginas que se crean. Pero pues muchas veces, muchas no tienen una marca de identificación principal y pues un logo te permite eso, te permite afirar al público, te permite que te reconozca, te permite también por lo menos tener como que una marca de identificación o como un símbolo que te reconozca. Te muestra un poco más profesional, representa visualmente la identidad de tu negocio. Y en un logo tú sabes qué hace, qué no hace, qué oferta, qué vende, qué no vende, en qué puedes encontrar en esa página y demás. Inspira un poco el atractivo y confianza porque te muestra un poco más profesional y además te hace más memorable. Memorable me hago referencia que te recuerdan más. O sea, si compras un producto o es un post o algo con un logo, pues tú recuerdas ese logo y cuando lo vuelvas a ver dices, oye, sí, esa página hace tal cosa, esas cosas. Así que eso también ayuda a la importación de un logo. En Canva, pues en Canva es una de las plataformas que te permite crear logos. Muchas, muchas de las personas o diseñadores o páginas que se dedican al diseño en Instagram dicen que Canva no es una plataforma para crear logos y obviamente como hablábamos en la clase pasada, ¿se acuerdan chicos? Les decía que Canva no es una plataforma para crear logos como tal, pero sí es un lienzo donde tú puedes llamar tus ideas. ¿Por qué no es una plataforma para crear logos? Porque lo que hacen la mayoría, si es que no hacen todos, es básicamente ir a Canva, buscar el logotipo y tienen varias plantillas que yo puedo usar para crear mi logo. Quizás, por ejemplo, me gusta este arbolito, supongo que yo tengo una floriría, le cambio el logo, le pongo ACH Flores y le cambio y ya está mi logo. Puedo modificar el color y ya está, pero tengo algo que me gusta. Supongamos que a Helen también tiene una floriría y también le gusta el mismo logo y lo usa, simplemente le cambia floriría a Helen. Pues ya hay dos personas que tienen el mismo logo, así le cambias el nombre, es el mismo, es notorio. Y es lo que hace la mayoría, entrar a Canva o buscar un logo, le gusta el logo, simplemente cambia el nombre, cambia un elemento, cambia un color y ya está, ya creí mi logo. Y pues ese es el error que se comete. Como hablamos, Canva tiene una desventaja mayor que es la exclusividad, Canva no tiene eso, o sea, Canva no tiene diseños exclusivos que solamente tú vas a hacer porque Canva es una plataforma en la cual te venden herramientas y también te venden escasos plantillas y esas plantillas, así como te gustó a ti, también le gustó a miles de personas, así que de esa manera, pues tengan cuidado cuando elijan un logo, pues básicamente, tener en consideración eso. Quizás yo puedo inspirarme en un logo para crear el mío, sí, eso sí puede ser y es lo recomendable, o sea, si me gusta, ejemplo, me gusta este efecto de acá, si se ve en mi cursor, de ese círculo con líneas doradas, me gusta poner mi nombre en el centro y yo la puedo cambiar, o quizás me gusta hacer flores, combino con algo en el elemento y demás, pues lo puedo hacer de esa manera mejor, un poco más y no hago tan repetitivo mi logo. Una lectora que me pasó a mí fue que fue dos compañeros que tenía en común, una página tenía casi 5.000, la otra página tenía casi 10.000, pero lo que los igualaba es que su logo era el mismo, tanto para el doctor A como para la doctora B, el logo era el mismo, que era un logo de un corazón con un encaje que básicamente era el mismo, simplemente le habían cambiado el nombre doctor A y doctor B y doctora B y el logo era el mismo y cuando por la salida del vecino se juntaron y decían oye, tenías mi logo, te escopé mi logo, el otro le decía no, pero tú te escopé mi logo, yo sigo primero y tú por aquí y al final nadie tenía razón, la conclusión fue que usaron Canva, buscaron el logo medicina, le salió el corazón con el encaje y usaron ese logo, así que tenéis en continuación esas consideraciones. También no olvidamos el color, como hablamos, pues el color es arte esencial y también es parte de la marca de una empresa y pues la representatividad de los colores dentro del logo también te va a ayudar a poder freizar un poco más. Muchas veces, ejemplo en mi caso, mis logos de mi marca son negro, amarillo y blanco que están representados en mi logo, pero muchas veces pues mi logo tiene esa capacidad de adaptarse a cualquier plataforma. Si tengo un fondo blanco, mi logo se vuelve negro, si tengo un fondo amarillo, mi logo se vuelve blanco o negro, si tengo un fondo rosado, mi logo se vuelve de un color que es la capacidad de adaptarse, la estabilidad de cada uno, de escalar diferentes formatos, diferentes escalas, diferentes colores donde pueda adaptarse a uno. Mayormente los logos siempre se crean en blanco y negro y conforme creamos un logo pues hace el juego de colores o como le llamo yo, prueba de colores. Que es crear un logo, te gusta el logo, ahora cámbiale el color, cómo se vería el rosado, cómo se vería si tiene un fondo negro, cómo se vería si tiene un fondo amarillo, si tiene un fondo rojo, azul, verde, al menos con los esenciales y pues cómo cambiar el color. Si con el color negro y blanco te basta, pues estás en ok, pero también puedes cambiar el color a tu logo. Un gran logo genera inspirancia, inspira confianza y conocimiento. Haz que sea inovilable usando la imagen que transmita la de si se tu marca. Hay marcas como un poco para la parte quizás de bebés que hacen ropitas de bebés y demás, pues en ese caso los colores de la marca van más para pasteles y el logo representa eso. Algunos tipos que yo puedo recomendar es tener cuidado con las platillas. Como hablamos, pues puede ser la persona 1800, que use el mismo logo. No usa genéricos y pues esos genéricos no te representan, no representan una esencia tuya. Ha sido creado al azar por una persona X, por un creativo certificado que simplemente pues le genero crear un logo para tal persona, para tal evento y lo crearon. No lo crearon pensando en ti, no representa, no te simboliza, al menos que pues comienzas a jugar con ese logo. Luego, tercero, segundo, pide una opinión a terceros. Muchas veces una previsualización de cómo crea tu logo, cómo se vería un diseño, cómo se vería quizás una tarjeta de presentación, cómo se vería una presentación, cómo se vería un post, una historia y demás, pues te da otra perspectiva. Y también le pedí la opinión de varios amigos, novios, novias, compañeros, mejor amigas, tóxicos y demás, pues te ayuda un mejor a tener una retroalimentación, a saber que estás para ti es perfecto porque a veces nos cegamos con lo que hacemos, pero para otra persona dice, oye, pero no es lo que me dices, no representa lo que tú me plasmas, me dice otra cosa. Y pues a partir de ahí podemos trabajar con esos elementos. Por último, basarse en figuras elementales, el cerebro humano siempre reconoce las figuras básicas que son círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos. Así que cuando creas un logo, pues ten en consideración eso, ten en cuenta que un rectángulo no puede ser tan largo porque si lo haces muy largo, cuando haces la escalabilidad de hacerlo un poquito más pequeñito, pues se va a perder ese símbolo. Siempre ten en cuenta que el cerebro siempre recuerda los círculos, así que ten en cuenta ese punto. Reviso también lo sencillo, puede ser lo más top. Hablamos pues de que la sencillez, a veces colocar menos cosas, lo hacen más propio y pues revisa tus similares. Si buscamos una empresa, supongamos una empresa de vender computación, me voy a buscar algunos logos de algunas empresas que tengan en consideración. No como para copiarme, no como para tener en cuenta, sino para saber que ya lo han hecho, que quizás tengo una idea y ya la voy a plasmar y luego ya, ese día ya está plasmada, voy a buscar otra o quizás qué puedo hacer con mi idea, renovarlo y demás. Y también tienen idea de cómo va el flujo. Ejemplo, como hablaba, si no me equivoco quién lo mencionó en el chat, del ejemplo, Jennifer, en el cual decía que había visto páginas que ponían su símbolo o un animalito o un símbolo que significaba, pues, puedo hacer lo mismo, puedo rotar por lo mismo, me gustaría infelizarme el resto. Un error que siempre se comete cuando hacemos un log, chicos, antes de pasar a los errores, ¿alguna duda, pregunta, todo claro? Todo claro respecto a los tips, a los, a lo que debemos hacer un logo, a los demás. ¿Qué errores comunes creen ustedes que existen cuando creamos un logo? ¿Qué errores pueden ver ustedes en esto de Instagram, en páginas médicas, sociedades y demás que dicen este error nunca debería ser? ¿Qué errores chicos ven dentro de los logos? Jennifer de aquí, pasando esta parte, te lo, te responde esa duda. Es que no sea muy largo, mala elección de colores, obviamente es un error muy, muy confuso y más cuando son, cuando son, ponemos una foto y los colores de la foto no se pueden cambiar. Supongamos en una foto, supongamos con mi scrap azul, una pared amarilla, y mi fondo y mi post o el flyer que estoy haciendo o no sé, el material tiene un color igual que la pared amarilla. Lo que voy a poner es solamente mi silueta, al final no se ve tanto. Que no sea muy largo también es porque a veces un logo, aunque la parte del que el logo sea largo, se puede cortar y hacer ese efecto de como veíamos la parte de atrás. A ver chicos, esta parte mire. Ejemplo, de esta parte de medicina a la mía se cortó en dos partes, medicina a un clip y se cortó a la mitad. Igualmente, doctora Dendrita, no hacerlo tan largo. Esa es cosa que hay que tener en cuenta. Que otro error nos decía, déjenme ver, que no sea muy saturado como es Claudia. A veces, como lo hablamos, pues la simplicidad es algo esencial. A veces colocar simplemente tu nombre, un símbolo que representa una figura básica, pues queda mucho mejor a poner quizás un esteto, un EKG, un tensiómetro, un apurito o algo que se ve muy saturado, que al final no se ve muy bien. Y la saturación es un error porque muchas veces cuando en grandes se ve bonito, pero si diminue el tamaño se ve muy colapsado. A veces las físicas no se distinguen y muchas veces es el error que se comete. Y pues es uno de los errores más comunes que se cometen, chicos. Otro error que encuentren los logos. ¿Algún otro error que encuentren, chicos? Aparte de los que he mencionado. Otro error que se ve es usar figuras o elementos de internet, por decirlo así. Me refiero a fotos básicas. A veces ponemos como un logo una foto mía, pero esa foto no se considera porque no puede cambiar la capacidad de adaptarse de cualquier plataforma. O sea, tú no puedes cambiar el color de la foto y demás. Clave nos dice que no tenga una idea de lo que representa la marca. Obviamente la marca va a depender mucho de ti. ¿Qué es tú transmitir? Pero básicamente obviamente hay relaciones muy absurdas que obviamente estamos fuera de foco. A veces hay como que no sé, relacionado a un rubro y tú pones un logo de otro rubro que dice pero ¿qué relación tiene tu marca con esa cosa? No hay nuestra relación. No representa lo que hacen y lo que dicen. Jennifer nos preguntaba ¿cómo puedo elegir o cómo podemos hacer o elegir el nombre? Muchas veces el nombre es una parte esencial. Por ejemplo, mi anécdota para crear una página médica muchos dicen oye, ayúdame con el nombre. Pero el nombre depende de ti básicamente. Depende de lo que quieras hacer de un logo que sea llamativo que sea atractivo que sea corto que tenga esa pegada que represente para ti. Por ejemplo, lo más clásico si hablamos de páginas médicas es crear doctor o doctora y ya lo demás lo pones a tu nombre. Por ejemplo, doctor acetricolina doctor pia madre doctor X doctor A doctora B doctora C y es lo clásico que siempre se hace poner quizás un doctor o doctora. Pero existen nombres raros que ya van de otra forma. Ejemplo medicina un clic noticias médicas ejemplo doctora Panta doctora pia madre no sé qué para todos Blumé Blumé pues representa el color que le gusta un poquito de medicina el diario de una interna así que son cosas que van muy diferentes son cosas que quizás representan a ti o te representan a ti. En mi caso yo elegí mi nombre porque mi apellido es colina y pues mi nombre y mi logo representa eso. Mi apellido representa un apodo de la parte de la universidad y representa la molécula es colina que es lo que me gusta neuro neurocivigía neuro pues es algo relacionado con eso. ¿Alguna duda pregunta chicos? Antes de pasar a la siguiente parte que son los una pregunta con respecto a los logos chicos ¿todo claro? ¿todo claro? Genial 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 Seguimos chicos el otro punto de la muerte de hoy es hacer ejemplo los como saben Instagram es una plataforma que ha tomado mayor impulso en la actualidad es una de las plataformas en la cual tiene mayor interacción y además donde se ha usado como fuente para generar contenido obviamente no se recomienda que Instagram como una plataforma para estudiar contenido pero sí para recordar para tener unos puntos claves para tener consideraciones y bajo eso pues Instagram te ofrece una herramienta que es una de las principales y actualmente una de las que tiene mayor visualización que se llama Reel ¿Cómo nace un Reel? La parte de Reel en Instagram nace como respuesta a los TikTok o sea las páginas de Facebook y demás pues veían el boom de TikTok veían que pues el todo había tendencia en TikTok que la mayoría usaba TikTok que la mayoría usaba TikTok y pues vieron una salida de cómo hacerle frente a TikTok de cómo enfrentar esa nueva tendencia actual de video o sea cómo puedo yo como Instagram cómo yo puedo darle frente o pelea a eso y bajo eso nació Reel que es Reel básicamente la misma esencia de un TikTok que son videos cortos de 30 segundos inicialmente nacieron como 15 segundos pero ya con las actualizaciones se ha vuelto a 30 segundos si quizás su celular no lo conoce los 30 segundos es porque tiene una versión desactualizada de Instagram en mi caso también pasa lo mismo una vez que actualicé Instagram se volvió ya los 30 segundos te permite es una herramienta propia de Instagram no la no la tiene que ser fuera de Instagram sino que está dentro de la plataforma que nos permite subir videos varios clips de hasta 30 segundos es decir subir casi medio minuto con efectos herramientas y filtros pero cuál es la gracia de Reel cuál es el truco de Reel que así como hace TikTok pues te permite grabar videos cortos en el cual tú puedes ajuntar varios videos haciendo varios efectos varios cambios de ropa varios enfoques o demás y al final todo lo sumas haciendo un un pequeño video de 30 segundos que durante ese video tú puedes modificar cambiar el color cambiar el efecto ponerle música y demás los Reel además en Instagram dura 24 horas como dura inicialmente una historia una historia de 24 horas en el caso de Reel pues tiene una sección ya establecida dentro de un Instagram si ustedes entran a su Instagram o a la Instagram de una página pueden ver que en la parte superior pueden encontrar básicamente tres o cuatro opciones que son los Post que son los IGTV los Reel y las etiquetas obviamente si tienen otra opción como las rutas o las guías puedes también encontrarse este remito pero básicamente un Reel tiene mejor capacidad actualmente chicos un minuto chicos ya estamos actualmente un Reel pues tiene en Instagram se habla como en el tráfico de visualización que hace referente a cuál de las opciones de Instagram tiene mayor visualización o tiene mayor alcance o tiene mayor capacidad que otra persona está viendo en este caso pues la opción que tiene mayor capacidad de visión vienen a ser los Reel seguidos de Post pero los Post formato carrusel luego seguido de IGTV y por último o comparación con historias así que los Reel pues como al ser una nueva herramienta de Instagram se está dando mayor visualización a eso me refiero que si tú publicas un Post y un Reel las personas van a ver más tu Reel que tu Post o sea si con un Post tú llegas a 500 visualizaciones con un Reel tú puedes llegar a casi a 10.000 o 5.000 o 20.000 a lo que depende del contenido del Reel y para qué si voy a un Reel que podemos hacer un Reel pues un Reel tiene varias herramientas opciones varias funciones en esto la medicina pues puede hacer un Reel para hacer un pequeño video de neumotecnias o de puntos supongamos quiero hacer un video sobre focos ocultatorios y puedo hacer varios clips de segundos en el cual puedo enfocar mis focos ocultatorios también sirven para promocionar algo para dar un pequeño tutorial de una cosa para darle un valor pero al final lo que busca un Reel es que le des contenido que le des contenido de valor a este video ¿cómo funciona? pues básicamente la opción de Reel podemos entrar en la parte de historias en la historia tenemos que hacer o desplazar hacia la derecha o izquierda y encontramos el símbolo de Reel haciendo clic en Reel pues te salen varias opciones tenemos la opción de ponerle música la velocidad que es algo importante si normalmente un video dura haciendo supongamos un foco ocultatorio en mi track todo el videito me dura 10 segundos yo poniéndole por velocidad por 3 por 2 por 1 pues puedo hacer que esa velocidad o ese video que me duraba 10 segundos me dure menos y pues voy sumándole más videos en formato acelerado y hago 30 segundos también puedo poner audios canciones propias de la plataforma como buscar música o si tengo un audio mío también puedo tener en cuenta eso luego me da el temporizador acá me dice que si puedo hacer Reel de 15 segundos y 30 segundos en este caso pues la mayoría sí 30 segundos ya que 15 segundos es muy poco a veces pero también se puede hacer luego tenemos la opción de algunos efectos que podemos hacer dentro de los Reel aparte tenemos un temporizador en el cual también nos dice cuántos segundos vamos ocupados de los 30 segundos que hemos seleccionado inicialmente podemos poner audios personalizados tanto de nuestra música o de nuestra galería como audios de la propia galería de Instagram también efectos de realidad aumentada que son los filtros que trae propiamente Instagram poner velocidad que podemos acelerar un poco el video y hacerlo un poco más rápido obviamente ya depende básicamente de la creatividad de cada uno para hacer un Reel de cómo no hacer lo que modificar y esas cosas sobre Canva pues Canva sirve para hacer Reel sí sirve porque al final es una plataforma que permite también edición de videos te viene plantilla de videos tiene edición rápida y sencilla tiene animaciones profesionales tiene contenido gratis y te permite crear el storyboard que es modificación de tamaño a cada uno entonces ¿qué cuestiones hay que tener en Canva? pues que Canva no es una plataforma propia de edición de videos pero que sí podemos crear contenido yo uso algunas cosas en Canva para crear mi pequeño Reel no tengo tantos Reels pero sí tengo algunos como pequeños trucos de cómo hacer efectos de Canva cómo hacer efecto difuminado cómo hacer efecto de corte cómo hacer efecto curvo o demás de esa forma pues voy adaptando un poco a mi contenido en los Reels yo trato de explicar por ejemplo de unos efectos de Canva como enseñanza y pues hay varias páginas que le dan para enseñar fórmulas para enseñar respuestas para resolver alguna pregunta para enseñar algunas suturas o demás ¿cuál es el formato adecuado de un Reel? pues el formato adecuado básicamente es MP4 el GIF no porque tiene movimiento y seguramente dura dos segundos a tres y ese formato no porque este formato solamente es para páginas web en el formato MP4 la mejor calidad disponible es para el Reel ustedes pueden editarlo propiamente dentro de la plataforma o pueden usar en este caso como lo hago yo usar Canva para crear Reel básicamente un Reel debe crearse dentro de la plataforma de Instagram dentro de ella no debe crearse fuera porque pues es la esencia como de automatismo de creación pero pues si tienen la opción de hacer varias cosas o si tienen ciertas no sé por decirlo así cierta experiencia dentro de la plataforma ustedes pueden crear su Reel en Canva y en vez de acá subir fotos videos cortos o grabarse pues suben el video que ustedes ya tienen en su celular y lo hacen pasar como Reel y automáticamente Instagram lo va a subir usos el uso de un Reel puede depender de cómo le pensas a tu público qué le deberías dar a tu público en este caso yo les tengo algunos Reels míos ejemplo efecto de sombra difuminado efecto de degradado efecto de texto y pues en este caso le di un uso aparte del que le doy como mini tutorial que es de promocionar un manual mío en este caso el Reel consistía en mostrar el manual qué tiene el manual cuál es la crítica del manual que contiene o tiene y como ven pues las visualizaciones van a variar hay Reel que tienen 4700 vistas 4700 600 vistas a comparación de que un post que no llega a esta capacidad de visualización o sea si yo hago este efecto de sombra difuminado en un post no lo puedo lograr hacer en un post porque no llega a ese efecto es lo que te hace Reel te hace un poco más pero no simplemente hacemos esto al final lo que busca un Reel es que le des un uso adecuado de un aporte de valor el aporte ya sea enseñar explicar modificar que la persona sea interesante el Reel obviamente el Reel dura 30 segundos como máximo pero la importancia es que tú a tu seguidor le muestres los primeros 15 segundos lo que vas a hacer o lo que le vas a enseñar si habla sobre efecto difuminado de frente entra el efecto si habla sobre efecto difuminado de frente entra como debe ser el efecto para que la persona vea el Reel completo y no lo simplemente le des scroll dentro de la pantalla y pase de frente además de poder nosotros creamos el Reel también podemos explotar Reel principales en la parte principal de nuestro Instagram tenemos básicamente el montón de medios que tiene la actualización que ya sea disponible el símbolo de Reel o sea haciendo clic ahí pues tiene acceso a múltiples Reels ya sea de varios y demás y como ven pueden ir explicando algunas tendencias que hay disponibles algunos efectos o demás alguna duda pregunta chicos respecto a los Reels o los logos o en forma general alguna duda que tuviesen de mi página alguna duda que les ayude o demás es la hora que pues les recomiendo de preguntar chicos ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? chicos ¿no todo quedó claro? ¿alguna duda o pregunta sobre Reels Canvas sobre mi página o lo que ustedes deseen? Bueno si quedó todo claro podemos pasar como lo habíamos pasado a una forma práctica de una forma sencilla para editar quizás algo acá dice Sergio nos pregunta ¿se podría decir que los Reels son más efectivos que los postcomersionalmente para transmitir contenido? básicamente sí más porque los Reels son la nueva tendencia la nueva ¿cómo decirlo así? el nuevo la nueva herramienta que ofrece Instagram para compartir TikTok así que Instagram por el mismo algoritmo les está dando mayor efectividad para transmitir contenido ya depende del contenido que tú creas existen varias páginas médicas que crean varios contenidos de Reel que son contenido médico de su propia vida de su vida cotidiana de unboxing de material etcétera pero sí si comparas un post con Reel el Reel le va a ganar le va a ganar el post actualmente por visualización porque tiene mayor impacto porque como Instagram le importa que esa nueva herramienta que le ha sacado se vuelva a tendencia le está poniendo toda la capacidad de visualización a los Reel todo clave Sergio genial ¿alguien otra pregunta chicos chicas si no hay más preguntas podemos pasar a la parte práctica de formador B también me da un minuto para poder cambiar en mi plataforma la plataforma que la Ya chicos, nuevamente estamos acá Si se ve mi pantalla, ¿verdad? Confirmen por favor si se ve la pantalla Para poder decir, genial En este caso Pues tenemos Mi pantalla principal, como siempre, es una cuenta Básica, es una cuenta Que es la que uso siempre yo para Mis clases, mis talleres Para demostrarles que todo se procede Acá Vamos a ver con el ejemplo Que siempre le pongo ejemplo, yo busco un logo para medicina Yo pongo logo Medicina Automáticamente Canva va a hacer la búsqueda Y me va a buscar logos para medicina Y miren, yo encuentro varios logos Interesantes como Dodo Marchal Doctor, esto Ese logo me va a ser muy interesante O ese está genial O ese también está muy interesante O ese logo, miren la frontera Que ese logo Ese logo no lo he visto como tal, pero sí se me hace Muy amigable A un logo que he visto De una pequeña página por ahí Así que, pues Buscando logos Nosotros creo básicamente todo Otra forma de buscar es Logotipo Que es lo que Esencialmente lo tiene Canva Y dentro de logotipos Puedo buscar un diseño Yo Por ejemplo, acá tengo varios Esto es medicina Y lo abro Y básicamente tengo yo Acceso al logo Y miren Si se dan cuenta Pues se ve bonito La verdad O sea, se ve atractivo Incluso puede buscar en plantillas Medicina Y tengo varios Ejemplos Sánchez y Aldama Medicina Familiar Médicos O ejemplos Este de Sánchez Aldana O quizás Médicos en Fronteras O Doctor Estrada Que básicamente Si lo veis Es su logo Que bonito Luego cambia mi nombre Y ya está Y tengo mi Mi logo De una forma más sencilla La diferencia es que Como así me gustó a mí También le va a gustar A alguien Le va a gustar a él Le va a gustar a Sergio Le va a gustar a otra persona Otra forma de buscar Otro logo Que puedo buscar yo Este logo Ejemplo Este es uno de los logos Que yo tuve Controversia Vamos a Parar Chicos, un minuto Ejemplo Ese logo Es el que Tuve cierta controversia Que yo lo vi En una página X Con una página Y Y el mismo logo Es el mismo El mismo símbolo Simplemente Me han puesto acá Doctor A Y Doctor B Y el mismo Así como Gustavo También podemos buscar Otros logos Siempre Doctor Lee Hijos Alex Brian Esto es Pro O sea Pro Y obviamente Hay gratuitas Y para Ejemplo Algo de odontología También está Presionado con esto Y pues Puedo usar cualquiera De lo que están disponibles Básicamente pues Al principio de cada uno Pero obviamente No es la licencia de esto La idea es Que creen sus logos Desde cero Para este caso Para crear un logo Pues Creemos Logotipos Vamos a Canva Ponemos logotipos Y abrimos De 500 Por 500 píxeles Pero en este caso En vez de usar la plantilla Usamos un diseño en blanco Para crear sus logos Yo les voy a mostrar Algunos logos Que tengo Para acá Creados Para Les voy a mostrarles Cómo los he hecho Que se tiene que tener en cuenta Vamos a buscar En mis diseños Un minuto chicos Que el internet está Que juega Una mala pasada Acá se has Una Esta es acá Esos son algunos logos Algunas plantillas Que hemos creado En los talleres Que se pueden usar Básicamente de todo Algunos logos Que yo he creado Si se dan cuenta Pues yo tengo Manual de ginecología Que se creó A partir de De nombre Por ejemplo Para cada manual Creamos nosotros Un nombre Es una consecuencia Que tener en cuenta Pero en este caso Es la parte social De un manual Pero si se dan cuenta Pues tiene un truco Efectos y demás elementos Que al final Lo que yo hago Es agrupar Todos los elementos Y pues Vengo la opción De reducir Y veo que todo Se vea de forma Equitativa Pero como logré Hacer este logo Pues sencillo Vamos a crear Algo blanco Primero busqué El nombre Que era manual de gínico Este manual de gínico Luego busqué La tipografía La intención La intención Era que Ser reemplazada Por un círculo En el cual Vaya un ovario En este caso Necesitaba una tipografía Goresa Un poco redondeada Que puedo hacer esta Puedo hacer esta Quizás también En este caso Vamos a usar Archibald O no es esa O buscar Alguien La idea también Es explorar un poco Canva Para que vayan viendo Las diversas Plantillas que existen De esa manera Pueden buscar Una más adecuada Una que Que me identifique Yo que Vea que me gusta Que está El truco Que me hace Atractivo En este caso Creo que Con esa Podemos quedarnos Sí que Con esa Nos vamos a quedar Chicos Con esa En este caso Yo tengo La prueba gínico Lo que voy a hacer Es reemplazar Esta O Para este caso Mover elementos Elijo un círculo Y lo que hago es Es que Esta O Se ha reemplazado Para poder Hacer la similitud O que Reemplace De forma exactamente Lo que yo Reduce un poco La transparencia Que luego Lo aumento Y la reduzco Hasta El punto De ocupar Todo el lado Una vez que He ocupado Todo el lado Ya con El cursor Le pongo Más Míctor Le cambio El color Y le aumento Toda la transparencia Y tengo el lado Hasta ahí estoy bien Ahora necesito Un símbolo Acá En este caso Mover elementos Y busco Ovario Busco recursos Y me pongo A buscar A un Algún elemento Que yo pueda usar En este caso Puedo usar este Pero está pagado Algunos están pagados Todos están pagados Y pagados En este caso Pues Una opción Que yo tengo Es buscar Elementos En base En base De elementos gráficos Me refiero A elementos esenciales O puedo usar este Yo tengo esto Pero si le pongo Encima No se ve Pero si le cambio El color Y lo pongo blanco Se ve perfectamente Y se compriende Y se entiende Que es un Ovario Si se dan cuenta Cómo cambia La perspectiva Como algo Simple uniendo Elementos básicos Cambia un poco El elemento Hasta ahí Me queda bien Yo me quedo con este ¿Por qué uso este elemento? Porque estos elementos Supongamos Yo tengo un fondo Negro Obviamente El color La letra Va a cambiar A blanco Se hablaba Que yo tenía Acá un círculo Obviamente También lo voy a cambiar A blanco Y como este elemento Yo puedo cambiar El color Me tocaría Cambiarlo a negro Y lo mantengo ahí Y va a mantener Su propia esencia Y va a ser ese efecto Este efecto Se llama negativo Que Se pone un color Sobre el otro fondo Y que El sobrante Hace efecto De disimilitud Que se pierda Supongamos Que me quedo con esto Ahora Voy a agregar Otro texto Como manual Y 2021 Me voy a texto Agrego un título Pongo Manual En este caso Voy a ponerlo acá Le he cambiado El tipo de letra Quizás Esta Vamos a Cambiarla Ahí está Si me gusta Este O quizás La clase que yo uso Que es glacial O quizás Con eso Nos quedamos Le pongo negrita Otro tubo Que yo uso Para crear un logo Es hacer la alineación O sea Es purgar un poco Los elementos Si se dan cuenta Los que tuvieron La clase pasada Les dije que Hay formas De activar Estas líneas guías Que sirven para orientarme En este caso Veo activar mi línea guías Activo mi guía Y comienzo a jalar líneas Veo que acá termina Mi logo Termina acá también Y pues de esta forma Equilibro mi texto Logo que encaja justo ahí Que comienza ahí Logrando un poco O me faltaría poner acá 2021 Es un poquito más reducido Justo ahí Y bueno Lo hago encajar con la línea Ahora tengo ya El límite superior Que es este Y el límite inferior Que es este Y tengo como un logo Rectangular ¿Por qué elijo Un logo rectangular? Porque el formato Que usé Para esta base Fue rectangular Así que Daba un logo rectangular En este caso Para completar Y para que las palabras Manual Y de 21 No queden en el aire Use líneas Para encajar todo Control C Control V Selecciono esas líneas Me voy Hasta acá Obviamente ya Un poquito más acá Abajo Centro Y Le quito las líneas guías Todo está cuadrado Y miren Ese es el producto final Que como ven Pues no ha sido Tanto trabajo No ha sido tanta magia Simplemente jugar Con la letra Con la tipografía Y demás ¿Alguna duda Pregunta chicos Le repito algo O todo quedó claro? ¿Todo claro chicos Con respecto A esto ¿Por qué? Obviamente no es Obviamente Como que un patrón Que deban seguir Obviamente Existen varios Pero es como que Les quería enseñar Cómo hice ese logo De este manual Luego pues Otra forma En este caso Yo tendría que agrupar Todos los elementos ¿Por qué agrupo? Porque me Supongamos Yo tengo Modo duplicado Yo tengo este elemento Por ejemplo Yo quiero hacerlo más chiquito No voy a seleccionar Un elemento Luego el otro Y el otro Diminuir el tamaño Así que grupo todo Lo pongo agrupar Y lo disminuyo Y se ve perfectamente En escala pequeña Se distingue Todos los elementos Miren Se ve perfectamente El elemento Se distingue Se comprende Y todo Ahora lo que hago es ¿Se acuerdan de que Hablaba de los efectos De colores? Ahora lo que voy a hacer Es cambiarlo a color Voy a cambiarlo a un color A amarillo Y en este caso Pues tendría que yo Cambiar el color A este Le pondría amarillo Si cambio color rosado Miren Este color cambia A rosado Pues uso elementos O No fue ese rosado Fue este Uso elementos Propios de Canva O al menos Que yo pueda cambiar El color Para tener ese efecto Para que cuando yo use Mi logo en otro fondo Pues no tenga ese problema De que quizás Este logo no está Bien definido O no lo puedo usar Pongo yo cambio Otro color Esto cambia Otro color Y como ven Mi logo se adapta A cualquier color A cualquier efecto Y pues se mantiene Perfectamente ¿Todo claro chicos? Con respecto a ese logo ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Genial Seguimos Ya hemos visto esto Ya se ha visto Ahora miren Este es un logo De una repostería De una pastelería En este caso Pues usamos La pastelería Repostería Y cartería ¿Y cómo lo hemos creado? Pues básicamente Supongamos Tenemos una pastelería Buscamos pastelería O pastel Vamos a recursos Y busco un pastel Algo que me gusta A mi ejemplo Este pie Que se ve rico Por usarlo Aunque no Me gusta otra cosa Me gusta esa presentación Y me quedo con esta Yo creo que me quedo con esta O puede ser Esta también se ve bonito Wow Se ve rico Se antoja Estas horas chicos Podemos usar esto Vamos a usar Esta como Hablábamos Ya hemos hecho Un Ya hemos hecho Un logo Circular Por decirlo así Vamos a usar un logo Más Que digo Un rectángulo Vamos a hacer un poco Más circular En este caso Vamos a usar El nombre se llama Dulce Tentación Vamos a buscar Una tipografía Buscamos texto Busco Pongo el nombre Que va a ser Dulce Tentación En este caso Pues voy a optar Por una tipografía Cursiva Por ejemplo Yo busco A Oakley Busco cursiva Y Las cursivas disponibles Tengo esta Que dice Dulce Tentación Que se ve muy Muy tentativa Vamos a buscar Otra Si es que no hay Otra Optamos por esa Esta también se ve Interesante O esta también se ve También puede ser esta Yo creo que con esta Nos quedamos ¿Les parece? O buscamos Otra chicos ¿Cuál consiguen ustedes Para una paselería? Eso también puede ser Eso también Eso es mucho Creo yo No es mucho Creo yo Creo que nos quedamos Con la de acá O con la de acá Creo que Creo que Con la de acá En este caso Pues Lo que hago yo Es poner un elemento De fondo Es un círculo Como hacer un logo Circular O al menos Es lo que estoy buscando Pues busco un logo De círculo Lo amplio un poco Para ver el elemento Detrás Lo pongo Transparencia Y veo que está Al centro Al centro En mi elemento Y hasta ahora La letra Le voy a dar un efecto De curva O de texto En esto pongo La opción Forma Curvar Y lo que hago Es curvar un poco Obviamente Hay que ampliar un poco Para que la tentación Justo quede ahí Y lo pongo Curvar un poco Justo ahí Y está perfecto ¿Ven como el círculo De la curva De la tentación Queda con este? Pues ahora Ahora falta Repostería Y catering En este caso Pues lo que yo voy a hacer Es efecto de curva Al revés Pongo repos Y donde está El símbolo Voy a usar esto Le hago cambiar Tipografía La clase La clase Que siempre uso Glacial La que no sé Por qué Pero es la que más uso En este caso Efectos Y la voy a curvar Pero en este caso Voy a dar negativo Le voy a ampliar un poco Y la voy a curvar Voy a hacer encajar Esta más Ahí está Ahora quito el círculo Del fondo Y me queda esto Me queda dulce Dentación Curva En estos espacios Yo lo puedo completar Quizás con Algún otro elemento De postelería Por ejemplo Pongo fresas Quizás Y lo puedo encajar Ahí En este caso Yo optaría Por ese tipo De fresas Una ahí Y otra Justo Lo otro Voy a cambiar El color Y ya está Y ahora Pues ¿Qué les parece El logo chicos? ¿Les gusta? ¿O qué más Le agregarían? ¿Qué les gustaría borrar? ¿O no quedó claro? Bueno Es que tengo Mi logo Pues lo que yo hago Es agrupar Bueno Vamos a ver ¿Cómo se vería Una presentación? Supongamos Buscar una torta Supongamos que Este es mi Supongamos que ¿Dónde está? Supongamos que Este es mi producto Y lo quiero promocionar En redes sociales ¿Cómo pondría mi logo? Pues selecciono Y pues Ahora voy a mi logo Si se dan cuenta A cierto punto La letra se pierde Si se dan cuenta Le cambio el color Pongo blanco Blanco En la fresita Se me la cambié A blanca Y Voila ¿Qué les parece chicos? ¿Qué opinan? ¿Todo claro Con respecto a esto? Y así es como se va jugando Con tu color Con tu logo Viendo Qué combina Qué no combina Qué puedes hacer Qué no puedes hacer En qué puntos va a ir O qué no va a ir ¿Alguna otra pregunta chicos? ¿Alguna otra pregunta chicos? Y como se dan cuenta Pues necesitamos ser profesionales Como tal En simples pasos Se ve muy bien Producto Muy bien acabado Obviamente ya Depende de ustedes Quizás Les guste el pastelito Les gusta otro Pueden cambiarlo En este caso Tenemos otro tipo de logo El mismo Y miren Cómo se ve En este caso Es una pastelía de donas Es el mismo efecto Que hemos aplicado Miren Dulce de tentación Que posee catering Y sea lo mismo Una dona El nombre Obviamente ese espacio Podemos poner circulitos O estrellas O esos Emojis para esos Y se ve muy genial Es un buen trabajo O sea Es profesional Tú ves un post así Y dices Wow Quiero comprar eso Donde ven Y que yo también quiero ¿Alguna duda Pregunta chicos? Vamos Seguimos ¿Qué más podemos crear? En este caso Es el mismo El mismo ejemplo En este caso Hemos usado Una pequeña tajada De una tarta Y hemos puesto corazones Para completar el círculo En este caso También dos corazones Y en este caso Puede juego ejemplo En este caso Este es otro ejemplo De De logo ejemplo Si te pongamos Tenemos una tienda De medicina Que una tenga Una tienda De medicina Buscamos medicina Algo de medicina Algo que nos representa Puede ser una curita Un elemento Yo voy a usar Algo de medicina Algo de medicina Algo de medicina No sé ¿Qué usarían ustedes Para una medicina? Una curita ¿Qué puedo usar? O este esculapio También puede ser O este símbolo También puede ser genial Sí se ve bonito este Yo creo que Nos quedemos con este O qué más A ver Vamos a buscar Espera un poco Tenemos este ADN Un ADN Que nos caerá bien Para el medical shop Nos quedamos con este O lo que voy a hacer Es buscar El texto Agrego un texto Pongo medical Ya hemos visto Chicos Hasta ahorita Dos efectos De logos Algunos efectos Que yo puedo enseñarles Obviamente Ya depende Que uno sigue explorando Un poco más esto Pero pues De forma general Les puedo enseñar Esto Medica Y el otro texto Sería shop Lo amplio un poco En este caso Quiero que shop Sea un poco Más cursivo Por decirlo así Buscar Y que sea Algo así Que se llame la atención Que esté Como que en moda O no sé Se me ocurre esto O buscamos otra A ver Sentry Que sea este Me gusta esto Les gusta esto A mí me gusta Sí Creo que nos queda este O buscamos otra A ver Buscamos otra cursiva Al final Ir jugando Con los elementos Que tengamos A la mano Quizás Algo no nos queda claro Pero podemos ir Buscando elementos Entonces que Al final Queda Queda muy bien En este caso Voy a hacer ese efecto Miren Si se encuentran Yo quiero poner Una letra sobre la otra Pero obviamente Es aparte porque Es negro con negro Lo que yo hago Es cambiar el color Del fondo Voy a colocar Un color neutro Que en este caso Es amarillo Y voy a comenzar A usar un efecto Para tapar este efecto Lo que yo hago Uso elementos básicos Como el círculo Miren lo que vamos a hacer En este caso Círculo Lo pinto en blanco Y voy a comenzar A tapar Por ejemplo Acá Entre la M Y la E Se va Usa la S Duplico mi círculo Y acá también En este caso El círculo Se puede hacer Un poco más hoy Lo que yo hago Es girarlo Poner un poco Transparente Para ver En que corte va Y justo lo quiero Ahí Si Ahí está perfecto Lo reduzco Un poquito De tamaño Y ya está Ahora pongo Al 100% Este Maker Shop Lo saco de aquí Y quiero que el círculo Vaya encima Pongo posición Adelante Y esto Lo encajo Posición Adelante Miren lo que va a pasar O al menos Lo que Espero que pase Esto le pongo El color Del fondo Que es en guía Negro Y esta letra Es encima Si se dan cuenta Todavía no encaja Perfectamente Lo que yo voy a hacer Sigue modificando Ahora encaja Un poquito más Este está Muy ovalado Y si se dan cuenta Me viene el efecto Si se dan cuenta Es como si hubiéramos Doblado la S O hubiéramos puesto S encima Esa es una forma De hacer ese efecto De que Una letra Encaje con la otra O que se ve ese board No sé si han visto Vaya veces Es el logo chicos No sé qué opinan Alguna idea Y pues Esa es una forma Otra forma De hacer ese efecto Mismo es De la siguiente manera Vamos a usar Los mismos elementos Vamos a duplicar Esta vez Vamos a quitar Los elementos De acá Y lo que hacemos Es duplicar Ese texto Y sacar La silueta De la S Y la silueta De la H Que estamos usando En este caso Vamos a ponerlo Ahí Y eso lo pintamos De color En este caso Blanco Y lo vamos a ampliar Y lo vamos a reducir La transparencia Yo voy a ponerlo encima Para hacer esa silueta Obviamente La pido en tamaño Para que crezca Un poco de tamaño Y se vea Más exacta Yo lo voy a diminuir De tamaño Por ejemplo Justo Ahí Justo ahí Igualmente va a pasar Con lo mismo Con esta Le cambio el color Blanco Le pongo la transparencia Un poco Para guiar Para poder verificar Encima de la otra Y veo este efecto Quizás lo amplio Un poco más Y hasta donde Que tengo ese efecto Quito esta letra A esto Le doy el color Del fondo Que es amarillo Obviamente Si fuese blanco Le doy color blanco La transparencia Le pongo Al 100% Igualmente Esto al 100% Pero en este caso Se dan cuenta Hay un espacio Acá Entre la M Hay como estas líneas Lo que yo voy a hacer Esta para estas líneas Y para eso Pues uso Esto es como un circulito Lo inuyo A esto le cambio el color Pongo ahí Le pongo posición Hacia adelante Y lo tapo Ya tengo tapado Y se dan cuenta Es como te hubiese Calcado la silueta O una marca Ahora Milete lo voy a poner encima Posición Adelante Lo jalo Lo ubico Igual Me da un poco más de detalle Miren como se ve Y ven como si fuese Marcado el detalle ¿Qué les parece? ¿Qué opinan chicos? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué cambiarían? ¿Qué agregarían? ¿Qué le quitarían? No sé Sus opiniones chicos Y la idea Por ejemplo Como Claudio dice Lo sencillo a veces Queda genial A veces hay que Jugar un poco Con los efectos Hacer algunos trucos Y demás Para poder Tener un efecto Muy atractivo Pues de esa manera Podemos hacer Estos cositos chicos Todo claro Todo claro chicos Todo sencillo ¿Entendieron los trucos? Los efectos Todo claro chicos Igual lo mismo Pasó con los Los que he hecho Igualmente El mismo efecto Y miren Otra vez En este caso Ya jugué con un poco La letra Y el mismo efecto De poder doblar La letra sobre la otra Que son cosas Que quizás Pueden mejorar Un poco más Y se ve genial Para mi se ve particular Y ahora pues Ahora como le cambio El color a esto Cuando se dan cuenta Que tiene varios elementos Le pongo agrupar Si le cambio Supongamos Mi logo es rojo En ese caso Si se dan cuenta Pues tendría Roar por esto Pero como Pongo desagrupar Le pongo posición A esta letra Mueve atrás Y a esto le pongo El color del fondo Esto Esto A la letra Le pongo Posición Adelante Y tengo Otra vez el efecto Es también Es también saber Cómo lo hemos hecho Para poder modificar El color Si Por ejemplo Si yo creo un logo Les mando a alguien Y no saben Cómo lo he hecho Pues cuando dicen Oye no puedo cambiar El logo O hay círculos En mi logo Cómo lo hago O qué has hecho mal Y esas cosas Pues a veces Hay esos errores Que quizás no dices Cómo lo he hecho Sino que simplemente Hay que saber Cómo Para modificarlo Posteriormente ¿Alguna duda Pregunta chicos Con respecto a los logos Todo claro Voy a mostrar A ver si es que Están aquí Algunos Un ejemplo De los logos Acá tenemos Otros logos Ya de medicina También alguna De las prácticas Ejemplo Igualmente Doctor Cicolina Doctor Cicolina Banquero de farmacología Structural shop Guardia de cirugía Doctor Cicolina Con una bendita Si me gusta Si me gusta trauma Hubiese elegido esto Como ven Mi ejemplo Doctor Cicolina Divido mi texto O mi palabra En tres diferentes De esa manera Voy equilibrando Un poco el texto No coloco todo En cuadrado Sino lo pongo Más cuadrado Arte de medicina Arte de medicina No se creen No se creen No se creen siempre Con los que le doy yo También explore un poco De todo Saber cómo lo hacen Y les muestro Unos diseños De algunos logos Que han hecho Algunas páginas Esto es de un taller De un taller Que yo dicté Ese es lo que Inició Mida Basins Y conforme Fui avanzando Se mejoró a esto Pasamos de esto A quizás a esto Que tiene un poco Más equitativo Más llamativo Otro blog Que tengo por acá Doctor Sky Fue esto Dr. Ubi Igualmente Se mejoró un poco El diseño Miren Miren Este es un ejemplo De Si ven un error Clásico en esto Miren Ese es el logo Es el logo inicial Pero al ser un logo inicial Pues este No se puede cambiar el color Yo cambio el color Por ejemplo El color fucsia Yo tendría que cambiar Los colores O si le cambio Turquesa O si le cambio el negro Tendría que cambiar Yo eso Pero yo no puedo Porque son imágenes básicas Son imágenes clásicas En cambio Yo sí las puedo cambiar Así que A veces evito Yo usar esos elementos Y uso más vectores Más elementos Y cambiamos esto A esto Que sea un poco Más trabajado Más profesional ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál quedarían ustedes Para su página? ¿Doctor Ubi O este? Que es un poco Más trabajado Que se trabajó En el taller Así que pues Poco a poco Se va mejorando La imagen De cada uno Otros Que estamos acá Esto también Fue un ejemplo Esa es una Algunos Decirlo así Ese es el logo inicial Doctora Sofi Otropeya Le gustaba Traumato Y se fue mejorando Y terminó esto Mira Pasamos de esto De doctora Sofi Moreno Ese truco Me gusta Porque por ejemplo Todas las Las reemplazó Con imágenes De unión De huesitos Ejemplo Sofi Y Moreno Pero pues Este logo Tiene muchos elementos Uno el esteto Otro el marquito Y demás Lo que podemos Es mejorar Esto a esto Si se dan cuenta Que es la misma escala Si se dan cuenta La doctora Sofi Moreno Va como un triangulito Si se dan cuenta En este caso Pues mejoramos Y otro Otropeya Y traumatología No lo pusimos Como doble Si no lo hicimos Como uno solo Más diminutivo Y quedó esto Y la parte De su huesito Pues hicimos Como un filo de agua Y pues queda Como un agente De presentación O que podemos Modificar Y modificar En su criterio Obviamente Algunos como somos Los de Sofi Moreno Ya con el uso Del school app Y todo A ver Otro logo Que están por acá Chicos Les muestro Esa es una mayoría Por ejemplo Estos también Hemos creado Ayer Son de Un cupcake Pero Esa fue la idea Principal De la pastelería Pero el problema Es que tuvimos Es que El cupcake O al menos Los elementos No se podía modificar Si no me equivoco En este caso Si se podía modificar Pero O sea Más de hacer un logo Circular Un logo O al lado Si se dan cuenta Miren Si yo saco un círculo Todos los elementos Las 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 ramitas Hacen como si fuese Un elemento Ovalado Miren Así que En este caso Lo convertimos Un poco más circular Y en ese cuadrado Y conversamos Y pasamos de eso Entender un logo Que es bonito La verdad Si se ve bonito Pero se podía mejorar Y lo mejoramos De esta manera Dulces Cupcake Pastelería y café El simbolito De un cupcake Y cuando se veamos La forma de presentación Los detalles Son muy maravillosos Y hacen mucho juego Con los elementos Y pues De alguna manera Pues les muestro Cómo se hace Algunos elementos Chicos Para poder crear contenido ¿Alguna duda Pregunta chicos Todo claro? Estamos pasando De la hora Y pues Espero que haya sido Aprovecho el día de hoy ¿Alguna duda Pregunta Con respecto a lo demás? Espero que la práctica También les hubiese Ayudado un poco A esperar un poco Canva A demostrarles Que no simplemente Pueden hacer Las cosas ahí Sino que también Pueden mejorar todo ¿Alguna duda Pregunta chicos? ¿Todo claro? Pues Conmigo ha sido Un placer Un gusto De que Me ha gustado Queda claro Siempre Recuerden Que no se trata De ser único En brillar Si no te ayuda A los demás También Si tienen la oportunidad De ayudar a alguien Pues Nunca está de más Hacerlo Siempre recuerden Pues Dar un granito De arena A alguien Que los ayuda Así como César En su momento Y pues Invitarlos a seguir En mi página Como Un granito En su momento Quiero Hacerlo En la plataforma De Instagram Subimos Cosos clínicos Banqueos Estamos un poco Ausentes Por el problema Queremos organizar Un poco Las cosas De internado Pero Ya esta semana Reglamos con todo Y pues Invitarlos a seguirme y pues espero que se aprovecho y espero que veamos en otra oportunidad. Igualmente agradecerlo a las sociedades organizadoras por la ponencia y pues conmigo ha sido todo por momento. Muchas gracias chicos y buenas noches. Sí, muchas gracias doctora Cristina por darnos una excelente ponencia la verdad es que me gusta mucho lo que vendía a ser los tópicos de Reels y Logos y he aprendido cositas que tampoco no sabía y espero que también cada uno de los que estén aquí presentes hayan podido aprender aquello. Entonces chicos eso sería todo si no tienen preguntas voy a estar enviando el link del post test. Sí, Claudia justo lo acaba de enviar, gracias Claudia. Recuerden chicos que los que hicieron el pre test solo estarán disponibles para que hagan el post test y bueno tienen que aprobar este post test con una nota mínima de 12 para que sea validado para lo que vendría es en la sesión de certificado. En lo que vendría es el certificado recuerden que son cuatro sesiones y tienen que haber aprobado, llenado y aprobado el post test de tres de esas sesiones. Y eso sería todo chicos muchas gracias por su atención y nuevamente muchas gracias doctora Cristina. Muchas gracias a ustedes chicos tengan buen fin de semana y fue tenso sus cosas. Conmigo hasta el próximo día y pues nos vemos chicos muchas gracias por su atención.